Medina afirmó que no es apropiado que los gobernantes sean candidatos. Me opongo a la reelección porque cuando los gobernantes van a una elección, usan los recursos del Estado para su candidatura. Ya estamos viendo en la propaganda, aparentemente sobre las obras del gobierno, pero en realidad que es parte de la campaña de Yanine Áñez. Eso me hace, recuerdo lo que veíamos de Evo Morales. Entonces, hacer lo mismo no es positivo. Además, ella ha nombrado al Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral está saliendo de la peor crisis de su historia. Llama a la sensatez a la Presidente Yanine Áñez para que no se presente en las próximas elecciones. Ella debería cumplir el rol que le ha asignado la historia, el rol de poder pacificar el país y garantizar las elecciones más limpias de nuestra historia. Si ella se hace parte, ponen entre dichos el gol. Yo todavía tengo esperanzas de que ella se dé cuenta de la importancia de su rol histórico y sea sensata y no se presente. Bueno, lo importante es que Yanine Áñez se dé cuenta que ella tiene una tarea histórica y tiene que cumplir esa tarea. Su partido no es el que ha sido encomendado a esa tarea. Ha sido a ella que se le ha encomendado.